Central de Avilés el asturiano Manejando por dentro Gerard Martín Quería girar Unai Hernández Una pelota que va larga ahora Deja correr Marc Asadó Que cuando no ocupa esa demarcación del lateral derecho Se deja caer por el medio Unai Hernández Dejando de cara esa posesión para Guillermo Guillermo en corto Y en esa acción el Barça Gerard Martín por dentro Conduciendo Pau Víctor devolvido para Gerard Martín Quería circular esa pelota Para la posición de Unai Hernández Se quedó un jugador del Tarazona dolorido en el suelo Manejando Borja Sanemeterio Buena recuperación del Barça con la ayuda de Pau Víctor Marc Asadó El jugador del público del Johan Cruyff Pelayo Fernández De nuevo con Unai Hernández Unai que quiere girar Buena presión del Tarazona Pero se la queda Marc Bernal Que retrasa el esférico para Mika Falle Atletic Mika Falle Dominando el esférico Entregando para Gerard Martín Este combinando con Pau Víctor Viene a buscarla El fútbol club Barcelona Mika Falle Entregando a Gerard Martín Vaya por cierto fin de semana Estamos teniendo Club Deportivo Castellón Que tiene esa primera oportunidad De ascender ya la segunda división Ojo al error ahora De la salida del Barça Lo viene a solventar a las mil maravillas Unai Hernández Pelota que maneja Naim Dejando de nuevo para Unai Tuya y mía Dejando pelar Atletic el senegalés Pau Víctor Arranca en velocidad Pau Víctor Veremos que inventa La dejada es buena En corto Se puede animar Unai Hernández Que le pega Sale Bloqueado el Tinea 0-0 Un partido que le va la vida A los dos Viene a la carga Unai Hernández Filtra por dentro Para Marguiú El balón En la parte izquierda Para Pau Víctor Quiere encarar Pau Víctor Se va bien Ingresa en el área La puede poner Maniobra de Pau Víctor Manejando la posesión En el Fútbol Club Barcelona Balón dividido Toca de cabeza Distribuyendo a la parte izquierda Para Gerard Martín También el temporadón Tremendo de Gerard Martín Que se ha afianzado Es el lateral izquierdo Omar Bernal Buena pelota Punto de penalti Remate demasiado forzado La saca Pau Víctor Carlos Javier Lo acaba Bloqueando el Barça Atlético Ese tiro De Carlos Javier Metiendo por dentro Esa pelota Con Unai Hernández Que Hominajea la rotonda Con ese giro De Hernández Un tercio Del partido Consumido Está ganando el Barça Con el golazo De Naim García Está preparado Para ponerla Naim Unai Amaga Unai La pone Unai Buena pelota Directamente A las manos De Salve Demasiado tocada Sion Como ha pasado Anteriormente Con un jugador Del Tarazón Aquí va a presionar A uno Del Barça Atlético Gerard Martín Encuentra Un espacio Tremendo Para sacar La varita Mágica Al Barça La viene Unai Hernández Con metros Por delante Unai Ingresa en el área Le puede pegar Unai Sigue Unai El golpe Golazo Gol Del Barça Atlético Zarpazo De Unai Hernández Tuvo metros Para recorrer Para ingresar En la zona De castigo Para recortar Y para mandar Ese derechazo Que se cuela En el palo derecho De la portería De Salvi Jarrasto Que la llega A acariciar Pero no suficiente Para sacarla Gol de Unai Barça Atlético A la zona Cero Expectando Con Mika Falle Este en corto Con Marc Bernal Bernal Encuentra El espacio De nuevo Para hacer daño Unai Hernández Unai en la subida Entregando la bola Para Naim García Decide aplicar Un poquito De cloroformo A la acción Guillermo Casado En corto En horizontal Mika Falle Que tiene que hacer Un pequeño Sobreescuerto Para llegar Esa Pero Que viene De yo Las intenciones Pelayo Fernández Para recuperar Para el Barça Atlético Unai Hernández Le tira la falta Por detrás De Borja Sanemeterio Quiso tirar Quiso tirar De esquina Viene el Barça Atletic Estamos a 50 segundos De llegar al 45 Sirve en corto El tiro de esquina Al Barça Atletic En centro De Naim Barribas Sali que es El técnico De Tarazona Que me da la sensación Que va a optar Por un 4-4-2 Aunque veremos Intentaba el envío Ahora David Cubillas Metido Molo al descanso Dejando Alex Gil Dejando a Munir Y dejando a Andreu En el banquillo Para dar entrada A David Cubillas Que la mete Para David Cubillas Que quiere girar Recibe la Posible falta Pero no señaló Arranca en velocidad Unai Hernández Que va de todos Unai Hernández De dos De tres Es una pasada Lo de Unai Hernández Y Unai La dejadita para Pau Víctor Pau Víctor El golpeo Salve Carrasco Sirve Mika Faye La mata con el pecho Pero se resbala El jugador del Tarazona Viene Unai Hernández Entregando para Naim García Que quiere encarar a Ignali La deja de nuevo para Unai Unai Hernández Sigue Unai Unai hasta la cocina Unai le pega Salve Carrasco Que loca Se está River Y el Deportivo de La Coruña Que siguen empatando a cero Esto dejaría A dos puntos Al Barça Athletic Del Deportivo de La Coruña Solo dos puntos Cuidadito con ese Deporto Deportivista Con una entrada histórica En Riazor Pelota para Marguiu Dejando de cara Unai El balón para Guillermo Puede ser muy bueno Guillermo La quería dejar Intentar sacar un punto Del Johan Cruyff Carlos Javier Dios Marguiu Esa pelota Impactó el rechace Para el Barça Esa pelota Que se la queda De nuevo Volta a la zona Y también he visto por ahí A Jaume Cuellar Viene Con todo de nuevo El Barça Viene Pau Víctor Dejando para Barber Circulando rápido El Barça Bernal Retrasando para Y el puro que lo quiere sacar El Tarazona Pero se la queda Naim dentro del área Buena pelota para Pau Víctor La dejada para Unai Hernández Que se la acomoda Le puede pegar Es buenísimo El disparo de Jaume Cuellar Lo bloquea Providencial Manu Recupera la pelota Del Barça Atletic Llegar Martín Entregando para Jaume Cuellar Decido por dentro Unai Hernández Entregando de cara Para Mika Falle Falle Que la deja en corto Para Llegar Martín Que tiene metros Para recorrer Aunque decide entregar Para Unai Hernández Que este no se achanta Con nada Unai Hernández Es una locura Es un Miura Es veloz Qué valor Le mete Pau Víctor En el mar a mano Pau 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 Viene esa pelota Para el Barça Atletico Unai Hernández Entregando la bola Ahora para Dani Rodríguez Que se puede animar La acabó recuperando Viene Unai Unai que le pega ¡El larguero! ¡Oh! ¡El larguero! Unai Hernández Balón para el Tarazona Qué partido de Unai Qué bueno es Unai Hernández ¡Oh! Qué fútbol El cuerpo La saca De forma magistral La enésima del partido El central del Tarazona Unai Hernández Metiendo para Pau Víctor Ese rebote Le favorece a la zona Que puede tener Una de las